Es 20-21, Santos Laguna contra Cruz Azul, muchas situaciones que uno puede recordar entre estos dos equipos, ya hablábamos de esa final del 2008. Bueno, con algunos asegúnes, pero le presentamos la alineación, lo mejor que pudimos interpretar, lo que va a mandar Guillermo Almada a la cancha. Sí, así es, porque bueno, aquí tenemos a Acevedo en el arco normal de defensas, tenemos a Díaz Torres Doria y posiblemente a Ronaldo Prieto, un delantero que puede ser habilitado de defensa. En la media gorrearán Cervantes, también estará Isijara, Valdés, Otero por el lado derecho, está en su debut, y Osejo de centro delantero. Mientras que el tema del árbitro estará por conducto de Mario Vargas, pero así sale la máquina. Ahí está con JJ Corona, y en la defensa hay dos laterales que pueden moverse también de perfil, Escobar, Yotun, el Catita, y Aguilar en la central, Rafa Baca como clavado con tensión, Luis Romo y Nacho Rivero, y Orbelín, el Piojo Alvarado y el Cabecita Rodríguez. Es el primer once en la historia de Juan Reynoso como director técnico de la máquina celeste de Cruz Azul, su querida máquina celeste. Así sale la máquina, que también tuvo varias ausencias por COVID, ya iremos. Más 160, si apuestas, tus 400 pesos cobrarías hasta 1040, caliente.mx. Más acción, más diversión. Aquí puede ser la primera para el equipo de la máquina, Jonathan, gran barrida en el fondo de Félix Torres, todavía la pelota atrás, el disparo de Vaca. Acevedo en el fondo alcanza a manotear para mandarla, a tiro de esquina, estuvo cerca Cruz Azul. Una avenida ahí por el centro, se abrió de la salga de este equipo Santos, que Jonathan Rodríguez termina disparando por abajo, pero Torres adivina muy bien, se va anticipadamente luego a rechazar la pelota. Y luego Vaca con el disparo que parecía ir afuera, pero Acevedo no se quiso arriesgar. La pelota la tiene Cruz Azul, Pineda, el servicio, Acevedo va bien por alto, se queda con el balón y sale jugando rápido, con Otero, que engancha el balón, toca para Diego, Valdés se la devuelve, Otero ya no pudo con la devolución, llega Ronaldo Prieto a reventar la pelota para evitar que los vuelvan a agarrar mal parados, poco a poco como que quiere agarrar ritmo el compromiso que había comenzado muy trabado. Aquí la repetición del disparo de Vaca. Bueno, es una atajada de gol, manotazo, la primera gran atajada de Acevedo en la temporada. Mira, esta, aquí se va a ver muy bien, iba a picar para adentro. Pues el guardián capitán desde el fondo saca la primera atajadón del guardián Acevedo para evitar el gol de Vaca. Tiene que retroceder el esférico a donde Yotun decide cambiar de destino con algunos problemas. Otero quería robar la Escobar, no llega, será lateral para el equipo de Santos, que la mueve rápido con Diego Valdés buscando el chileno la pelota. Aquí aparece Mateus Doria. Movimiento para Félix Torres. Allá va con Jonathan Díaz. Tira hacia adelante el esférico, lo quiere encontrar Isijara, pero no se puede quedar con ella. El que lo hace es Alan. Cervantes entrega bien para Diego Valdés, que filtra para Juan Otero. Allá va a mostrarnos su calidad otra vez. El colombiano le pega, pero le salió a las manos de Chuy Corona en 33 minutos. Ya vi más de Juan Otero que de preciado en año y medio. Y que otros muchos, eh. La verdad que otros muchos. Bien, Otero. Ahí me parece que tendría que haber afianzado mejor el pie izquierdo, ya yo, para pegarle más fuerte, más colocado. O sea, tenía tiempo y espacio. El defensa estaba por lo menos a dos metros, ¿no? Yo creo que publicó ese disparo desde dos meses antes, ¿no? Corona ya sabía a dónde y con qué. Otra vez, en una tercera acción en el partido, salva a los de la Comarca Lagunera. Vaya atajada, ahí viene el contragolpe, Diego Valdés. La bajó muy bien Otero, Diego se la da. ¡Valdés! ¡Gol! De Santos Laguna. Cuando no se veía por dónde, no lo apretaba. Aparece Diego Valdés y le da luz a los guerreros. Fútbol en tus manos. El cel. ¡Qué golazo de Diego Valdés! ¡Qué golazo por la definición, ¿verdad? Yo también voy a resaltar lo de Acevedo, porque no solamente contuvo en ese disparo previo a este contragolpe, sino que también tuvo la astucia de recuperar pelota y salir inmediatamente, ¿no? Parte de este contragolpe se lo deben a que Acevedo fue activo en la jugada. Una vez que conjuró el peligro en su contra, vámonos para intentar hacer el gol a favor y lo consigue. Es un golazo, Gus. O sea, es un gran contragolpe, pero normalmente los contragolpes que terminan en gol son dentro del área. Este es un disparo de más de 20 metros, 25 metros, perfectamente colocado. Es un golazo de Diego Valdés. Y sí, aquí otra vez la máquina apretando a Acevedo, se vuelve a quedar con el balón. ¡Qué golazo de Valdés! Es lo que resalta el Yayo. Saca rápido, luego de que sufre Santos y casi recibe el gol, la saca muy bien a Acevedo. Y después el despeje que le cae a Otero. Otero aguanta y le pone un bombón a Diego que se perfila de frente con esta calidad que tiene el chileno. Esos tres son clave en la anotación. Cuando parecía que Cruz Azul mejoraba y tenía una muy importante, apareció Valdés que le ha dado luz a Santos Laguna y lo está ganando 1 a 0. Yo coincido completamente con ustedes, pero el mérito final es de Valdés. O sea, disparar de 25 metros de la portería y ponerla ahí es un golazo. Es el mérito del tirador. No, no, por supuesto, Oscar. Claro que es el mérito. Yo simplemente lo marcaba como un detalle, ¿no? Porque muchas veces los arqueros, después de hacer una gran parada, se quedan con la pelota para acaparar con los reflectores. En esta ocasión Acevedo dijo, vamos para adelante ya. Lo que hace Valdés, pues es de un jugador con una capacidad extraordinaria en el disparo. Sí, que el año pasado comenzó la temporada y luego fue a la selección, se lesionó y ya nunca pudo retomar este nivel que parece tener de regreso en esta temporada. Otero con la pelota para Ronaldo Prieto. Allá va Ferney y Otero otra vez para recibir. Juan aguanta el colombiano, toca la pelota, va a buscar el desplazamiento de Ronaldo Prieto que la quiere llevar a la esquina.